Señor director, con el desarrollo de la misma y tenemos que hablar de un hecho de inseguridad que ocurrió esta mañana, bien temprano, en pleno microcentro de la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos a Buenos Aires, al 1700 Buenos Aires, entre Rivadavia y San Martín. Muchos negocios, zona de paradas de colectivos, de mucho tránsito y, sin embargo, mucha inseguridad. Con la modalidad de robo piraña, ingresaron a un local comercial, gastronómico. Luego, dialogamos con los dueños del lugar, también con los empleados que nos relataron todo lo ocurrido. Es una situación que ya vengo pasando toda la noche, no es primera vez. Son diferentes maneras por las que la paso, porque no son los únicos, hay varias personas que también vienen a molestar. Y bueno, hoy me tocó agarrarme con alguna de esos individuos. Lamentablemente, la inseguridad que hay acá es impresionante. No puede ser que eran 7 de la mañana, no haya ningún patrullero a esa hora, caigan estos sujetos. Y queriéndome agredir, yo laburando, ellos venían a nada saber qué joda o de algún baile. Y no, yo tuve que actuar por mis propios medios y defender lo que me da el pan de cada día. La verdad que, si no actúa por mano propia, no sale nadie. Maxi, en ese intento de robo, trataste de salir automáticamente a defender que no se llevara la plata de la recaudación. ¿Cuántas personas eran? Contame un poco cómo fue eso. No, no, sí, obvio. Estaba forcejeándome con los tres, justo cuando uno de los tres individuos salen para afuera, veo que uno se está tirando a la caja queriéndose meter a sacar lo que teníamos recaudado. Y salgo yo y voy, lo quiero dar un alto para que no se lleve nada. Yo sé que es un poco arriesgado lo que hice, pero bueno, como te digo, es lo que me da el pan de cada día. ¿Y eran tres individuos, además mujeres? Eran, yo vi cuatro, porque después salió uno más, y claro, una mujer. ¿Personas jóvenes, grandes? Y entre 27 y 35 tenían los jóvenes esto. La mina no sabría decirte porque no la vi del todo bien. Estaba ciego en un momento de bronca por el tema de que me pasara esto. ¿Te llevaron a agredir? Sí, sí, me dieron, no sé con qué me dieron, acá, que me dejaron como una marquita. Cuando yo agarro, salgo con el fierro, le trato de dar a uno, ya me está esperando en la puerta, me lo saca, y cuando me saca el fierro me queda, yo justo pongo el brazo, que me da, acá en el brazo, y me da una piña acá. Yo no me importó nada, sí, me levanté y los enfrenté de vuelta, ¿no? ¿Estaban drogados, alcoholizados? Y estaban alcoholizados porque uno de ellos entró con una latita, y ya el tonado de voz que tenían, ya estaban muy pesados, y... No, yo lo único que quería, que por lo menos un policía o algo pase en ese momento, para que lo levante, porque... ¿Cuál es la luz del día? ¿Son recurrentes estos hechos? Sí, sí, muy recurrente, más los fines de semana, que es donde salen todos, y vienen todos ya borrachos. Pero sí, es toda la madrugada, plena luz del día, plena noche, uno ya no sabe qué hacer. ¿Esta zona es liberada para ustedes? No sé si la palabra es liberada, pero es una zona que en los últimos dos meses no tiene las características que tuvo siempre. Es una zona que dejó de ser turismo, dejó de ser comercial, y realmente a las 12 del mediodía uno puede ver la misma cara de siempre delinquiendo. Son las mismas caras, los tenemos grabados, los tenemos señalizados, en comisaría, casino, ya saben quiénes son cada uno de ellos, y todos los días están acá, y todos los días están sentados, o están enfrente en el skatepark, o están acá, o dan vuelta por la peatonal, diciendo que venden media, tienen dos bolsas con media, pero lo único que hacen es robarle a la gente. Yo anteayer mismo, al mediodía, salí corriendo a uno, que le robó a un chico de un colegio la mochila acá, con una punta, que también creo que lo lastimó, y nos acostumbramos a eso ya directamente. Nosotros realmente estamos evaluando la posibilidad con mis socios de cerrar el negocio, tenemos 6 familias a las que le damos trabajo, más nosotros que vivimos de este negocio, pero ya nos da miedo abrir a la noche, nos da miedo abrir a la tarde, y creo yo de que no va a haber manera de solucionarlo si no se toman las decisiones que se tienen que tomar, donde las tienen que tomar. Y la problemática en la Argentina está relacionada a la crisis, por supuesto, la inseguridad con el desempleo, con la falta de educación, con la crisis económica, y hablando de economía, les contamos, bueno, que en el día de ayer, finalmente, tras 10 días de suba, el gobierno logró frenar, el dólar blue cerró en baja, 22 puntos abajo, y lo cierto es que durante esta semana hubo mucha remarcación en los precios, en diferentes rubros, sectores. Estuvimos a través de nuestro móvil, junto a nuestra compañera de trabajo, Ángela D'Amoriana, recorriendo diferentes negocios de venta de alimentos, para que nos cuenten propuestas y posibilidades de compras con mil pesos. El billete de mil, el de mayor denominación en estos momentos en la Argentina, ¿qué se puede comprar con mil pesos? Venimos a buscar alternativas en todo por mil pesos. Contame, ¿qué puedo llevar, por ejemplo, para un desayuno? Hola Angie, bueno, mira, acá ya preparamos algo. Para un desayuno podría ser un yogur, una leche y un cereal. Obviamente siempre la alternativa de lo más barato, ¿no? El leche y el yogur. Y que serían estos, algo así de litro, bueno, de 900, que es ahora. Y para almuerzo podrían ser unos fideos con una salsita, con salchichas, con un saborizante y un juguito para tomar. Eso más o menos sería mil pesos cada cosa. ¿Tienen los clientes así y buscan una alternativa porque tienen la plata justa, por ejemplo? No, acá no, la verdad, todavía. Pero sí notás que compran más medido o por ahí te preguntan, bueno, compran esto y ¿cuánto sería esto para ver lo que tengo en la mano y poder llevar el queso o poder llevar otra cosa? Por ejemplo, ¿no llevan queso de rayar, por ejemplo, cuando, si no les alcanza? Claro, no, sí. Acá tenemos muchos clientes, entonces por ello les digo, bueno, llévalo, después me lo traes. Pero lo llevan, pero no trajeron el dinero porque no lo pudieron calcular. O muchas veces en vez de llevar el queso para rayar, que aunque es más económico, el trozo sale más caro que un sobrecito, llevar el sobrecito. Amalia, tenemos mil pesos, llegamos al kiosco y queremos comprar, por ejemplo, hay alguno que fuma un atado de cigarrillos todos los días. ¿Qué alternativas podemos encontrar con mil pesos? Bien, tenés acá, por ejemplo, un atado de malboro con un alfajor 6,90, 260, acá tenés 9,80. Si no, de la otra alternativa más barata, los cigarrillos baratos de 200 pesos, el alfajor de 180 y 480 esto, y un chicle a 140. Acá tendrías mil pesos ya. Podríamos comer un poquito más. Podrías tomarte un café y fumarte un cigarrillo. Y hasta ahí nomás llegás. Amalia, ¿buscan alternativas los clientes? Entonces, por ejemplo, vienen con mil pesos y dicen, bueno, quiero comprar cigarrillos y alguna golosina. Llegan al momento en que cuando saben que es caro, el atado de cigarrillos te piden hasta suelto. Llevan un cigarrillo suelto y tal vez se llevan una gaseosa, un alfajor o alguna galletita, pero si más de mil pesos la gente ya no gasta. Miguel, tenemos mil pesos y queremos armar una rica ensalada. ¿Me alcanza? Sí, te digo que lechuga, pepino, tomate, zanahoria, no sé, para ensalada. Después tenés rúcula, la rúcula está barata, repollo también, eso te alcanza para todo eso. ¿Y para una buena ensalada de fruta o para comer fruta con toda la familia? Sí, pues mandarina está barata, 200 pesos, banana 300 el kilo, manzana 350, también está barata. Y después naranja bajó, está 400 pesos, y después tenés ciruela que está un poquito más cara, pero ciruela porque ya se terminó la estación, esa está 500 pesos, y la uva 500. Bueno, los precios están ahora, están bastante razonables, no es que están por las nubes. Yo ya te digo, hay que venir a la verdulería y verdulerías. Porque por ahí yo te digo, el temático no tengo 400 pesos y voy a hacer esta verdulería, te lo van a pasar hasta 800. Yo no tengo 400, por eso no somos todos iguales. Hay que ver las verdulerías porque el morrón dice, uh, sale 800. Acá está 450 pesos, vos lo ves. Por eso yo quiero que vean los precios, porque no somos todos iguales que ponemos fortuna. Y ya vamos a volver a hablar de los precios en la Argentina, del plan del gobierno en este sentido, pero ahora nos ponemos en comunicación con nuestro móvil en vivo y en directo con todas las noticias de último momento en el día de hoy, desde el recinto de sesiones del Consejo Deliberante. Como siempre, como todas las mañanas, allí nuestra compañera de tareas, Betiana Pereiro. Betiana, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Cristina? Bueno, acá estamos en el recinto del Consejo Deliberante. Como pueden ver, aquí atrás se está sesionando. Esta sesión comenzó hace un ratito nada más, con aproximadamente unas 5, banca 25, que han participado de esta sesión del Consejo Deliberante, tratando diferentes temas. Y hoy es un día muy particular. En este momento se está tratando el tema de las amenazas que ha recibido el concejal Daniel Núñez en el día de ayer, y la comparecencia que tienen con respecto también, que ha sucedido hace tiempo atrás. Recordemos que también el concejal Chucho Páez recibió amenazas, entonces en este momento están hablando sobre el tema y la importancia de la democracia en la Argentina y el hecho de no volver a viejas prácticas en situaciones donde hay distintas formas de pensar. Por otro lado, Cristina, hoy es un día muy particular. Ya afuera se hace notar la gente que está preocupada por el tema del aumento del boleto de colectivo y la posible injerencia que se le dé al Intendente Municipal, que esto se va a tratar en un ratito nada más, para que se lleve adelante el aumento del boleto, si es que así el Intendente lo dispone, como también otro de los temas que se va a tratar importantísimos es el tema del marquesado, las tierras que se le habrían dado a la gente de Grabois y la situación de los vecinos que están preocupados y además recordemos que hace pocos días nada más la justicia se expidió a favor del municipio y pidió la investigación sobre este tema. Así que hoy es una sesión del Consejo Deliberante muy pero muy importante. Bien, sí, es la segunda sesión ordinaria del año, Betiana, mientras seguimos compartiendo imágenes, le contamos a los televidentes, como bien decías, dentro de lo que es la agenda a abordar en el día de hoy por el cuerpo legislativo, uno de los temas principales tiene que ver con esto que mencionabas, con el tratamiento de la sesión de facultades para que una vez más el Ejecutivo, en general Puigredón, sea quien fije el valor del boleto de colectivo. La iniciativa con dictamen de comisión fue impulsada en un primer momento por el Bloque de Acción Marplatense, estamos viendo justamente al concejal de Acción Marplatense, Horacio Tacone, haciendo uso de la palabra, y también esta iniciativa fue acompañada por el interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto que la bancada del Frente de Todos se manifestó en contra. El texto reitera el pedido al Ejecutivo para que gestione ante el Gobierno Nacional un tratamiento equitativo con el área metropolitana de Buenos Aires, con el AMBA, en materia de subsidios al servicio de transporte público de pasajeros. Este es uno de los temas de fondo de lo que tiene que ver con el valor del boleto de colectivo, a efectos de mitigar el costo del boleto para los vecinos de General Pueyrredón. Con esa condición le otorga la responsabilidad y las facultades para fijar la tarifa al Intendente Guillermo Montenegro hasta la finalización de su mandato, es decir, hasta el 10 de diciembre. Una situación que ya ha ocurrido en otras gestiones, otros años, en otros gobiernos también, esta cuestión de darle la facultad al Ejecutivo para que sea quien fije finalmente el precio del boleto de colectivo. Les recordamos, Betiana, a todos los televidentes que actualmente la tarifa plana vigente es de 119,38 y que la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros, CAMETAP, había solicitado incrementarla en un 75% a 209 pesos con 38 centavos, mientras que el estudio técnico de costos elaborado por la Subsecretaría de Movilidad Urbana del municipio, dio 186,77, lo que supone un incremento del 56% respecto del valor actual. Estamos en un momento en la Argentina en que es muy difícil hablar de precios de referencia, pero también cuando se debate el tema del aumento del boleto de colectivo, hay que hablar también de cuál es el servicio que se le ofrece al usuario, cuáles son las características y las condiciones de este servicio, además del precio del mismo. Betiana, bueno, vemos que están en plena sesión, los dejamos junto a la Cámara de Enzo Spadari, que sigan trabajando y seguramente en la próxima edición de Noticias tendremos más testimonios desde el lugar. Es así, señora Cristina. Gracias. Muchas gracias. Ahí estaba entonces el apoyo de la CGT a las medidas del Gobierno Nacional contra la especulación financiera. Mientras miro este informe, también me pregunto qué pasaría en la Argentina con estos mismos personajes de las EGT sindicalistas si quienes nos gobiernan fuesen de otro partido político. ¿Seguirían sin paros, sin movilizaciones en una Argentina con un 40% de pobreza, con un 54% de niños pobres, con una inflación galopante en el mes de marzo del 7,7%? Temas para reflexionar entre todos en un año de elecciones. Y volvemos con la información a Mar del Plata. Cambiamos de tema. Se está llevando a cabo en el NH Gran Hotel Provincial un importante congreso de psiquiatría. Estuvimos con el vicepresidente de la Asociación de Psiquiatría de Argentina que nos habló de las temáticas a abordar en este encuentro y también del debate que sigue vigente sobre la actual ley de salud mental. ¿Cómo ha comenzado el Congreso Argentino de Psiquiatría? Bien, con muchas ganas, muy contentos, llenos de psiquiatras y de psicólogos que vienen de todas partes del país. Así que esperamos que sea un evento que marque la agenda del año. ¿Cuál será el eje central del Congreso? El eje central del Congreso siempre apuesta a la formación médica continua y el atravesamiento entre lo que es psiquiatría, salud mental y la realidad de nuestro territorio, de nuestro país y el sistema de salud. ¿Cuál es la influencia de lo que tendrá la tecnología dentro de este Congreso? Absoluta. Y es permanente como tema central en las distintas mesas los dilemas que implica esto entre el humanismo y la tecnología, el atravesamiento de la bioética, el lugar de la subjetividad del ser humano en todo esto. ¿Se trata año tras año lo que es la ley de salud mental? Sí, absolutamente. En realidad lo que se tratan son los distintos problemas o nuevos temas que van surgiendo alrededor de la implementación de la ley y de las dificultades que también trae aparejado. Así que esperamos que este año también escuchar, contener el debate, sacar propuestas en limpio para seguir formulándolas. ¿Cuáles son estas dificultades? ¿Se puede mencionar alguna? Esencialmente, es una opinión personal, esencialmente la mayor dificultad está en la interpretación de la noción de riesgo y cómo aplicarla en las guardias. La ley utiliza una fórmula que es la del riesgo cierto e inminente y a veces en las guardias se confunde, en mi opinión, inminencia con inmediatez, lo cual circunscribe la evaluación en la urgencia a un instante, a una foto instantánea y lo que nosotros proponemos, muchos de nosotros en APSA proponemos, es que los psiquiatras traten de interpretar el momento de la urgencia como una situación que dura más tiempo que el momento exacto de la evaluación. Es más una situación que una aquí y ahora, en nuestra opinión. Y queremos que la ley da margen para interpretarla de esa manera. ¿Hay una posibilidad de poder modificarla en base a lo que se piensa desde la asociación? Nosotros no proponemos una modificación. Nosotros escuchamos distintas propuestas y distintas problemáticas que giran alrededor de esta interpretación y creemos que aún en el marco actual, es mi opinión personal, creo que aún en el marco actual de la ley se puede hacer esta interpretación sin modificar el texto de la ley y en todo caso sugerir propuestas para un texto de reglamentación que aportara un poco más de claridad a cómo interpretar la noción de riesgo. En cuanto a lo que es el Congreso en sí, bueno, ¿cuándo comienza y cuándo finaliza? ¿Cómo estará dispuesto lo que son los paneles? El Congreso empezó hoy y termina el sábado. Bueno, desde la mañana hasta las 21 horas aproximadamente hay mesas con invitados nacionales, médicos y psicólogos y psicólogas y médicas en formación e invitados internacionales también. Es uno de los más convocantes, ¿no? Nosotros creemos que sí, en los hechos sí, es el segundo congreso más importante de habla hispana. Esperamos 7.000 inscriptos, 7.000 concurrentes. Hoy se nota la masiva afluencia de aquí de profesionales. Sí, estuvimos viendo la cola afuera, estamos muy contentos, también pensando alternativas para que la gente no haga la cola afuera, siempre tratamos de mejorar esto. Y antes de hacer la primera pausa en las noticias, un poquito de deporte y vamos a hablar de un orgullo marplatense, una joven deportista nadadora de nuestra ciudad, Delfina Suárez, que fue convocada para representar a la selección argentina en una competición en Brasil. Fui seleccionada para ir con la selección a Brasil. ¿Cómo ha sido esa convocatoria? Te convocan a partir de un tiempo, de unos que te ven desde nacionales, desde competencias y ahí te van eligiendo, eligen a los mejores del país. ¿Cómo es tu tiempo para poder ser parte de este seleccionado? En mi caso, clasifiqué para el sudamericano y esa marca me llevó a que me seleccionen, que hice unos 739, en los 7 de la espalda. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido un llamado por telefónico? Es una nota, a veces la salen por Instagram o avisan a los profesores, avisan todo por esos medios. ¿Cuándo se va a disputar este torneo? Del 9 al 13 de mayo. Y estaremos saliendo el 8 o el 7. Bueno, es una buena noticia para Mar del Plata y también que una marplatense va a representar a Argentina. Sí, como dijiste vos, es una noticia muy linda. No es la única marplatense, hay dos nadadoras más del Club en su unido, así que son tres las nadadoras que van a estar representando a la ciudad y al país. ¿Será una competencia individual? ¿Será grupal? Tener las pruebas individuales, en el caso de Delfina va a estar compitiendo en 50, 100 y 200 metros de espalda y después están los relevos que son conformados por cuatro nadadores. ¿Cómo son las condiciones en este caso de Delfina para cómo llega a este campeonato? Llega muy bien, en muy buenas condiciones, ni bien nos enteramos de la noticia hace 10 días más o menos, nos pusimos rápidamente a entrenar lo que sería el ritmo de carrera rápidamente y bueno, va muy bien, ahora nos quedan 10 días más de entrenamiento, así que afrontarlo de la mejor manera. ¿Tiene un entrenamiento diario? Sí, entrena de lunes a sábados y martes y jueves tiene un doble turno a las 6 de la mañana, o sea, son 8 sesiones de agua por semana y además entré en la parte física con Leo Conde, su preparador físico, lunes, miércoles y viernes. ¿Qué expectativas se van a Brasil? Las expectativas son siempre las mayores, ¿no? Yo creo que lo más importante es que disfrute de su primera experiencia internacional y después, bueno, ir a bajar las marcas o estar cerca de las marcas y eso, disfrutarlo. Cristina, bueno, ir a Brasil supone un costo que hay que afrontar en muy poco tiempo, contanos, ¿están haciendo una rifa en este caso? Sí, estamos haciendo una rifa, si quieren también me pueden decir, si quieren o algo, mi Instagram, que es delfi.com.suarez.a y también los costos, por ejemplo, en mi caso, me los pude la selección, pero en el caso de mi entrenador o mi mamá que me quiera acompañar, no, va a nuestro... Bueno, para aquellos que quieran participar y colaborar con una rifa, todavía están a tiempo. Sí, están a tiempo, como dijo Delfi, síganla en su Instagram, que es delfi-suarez.a y ahí se pueden contactar con ella para colaborar con algún numerito o lo que fuese. Comenzamos un nuevo bloque de noticias, seguimos compartiendo temas de actualidad, temas de interés y hablamos de la gripe aviar porque el doctor Fernando Navarro en diálogo con Canal 2 nos habló de cómo sigue afectando esta gripe a la producción avícola. Desgraciadamente estamos conviviendo todavía con la gripe aviar, no se terminó el problema y aparecen focos en aves de traspatio, en aves silvestres que también se están encontrando y están bajo sospecha por lo que comentaban ayer, dos granjas de producción que pueden ser... todavía no está oficialmente el diagnóstico pero hay grandes sospechas que podría ser también influenza. ¿Cómo se detecta esta situación? Por PCR cuando se empieza a manifestar hay una mortandad fuera del estándar. El tema a veces es que se enaza cuando aparece un foco hay un perifoco de tres kilómetros y un espacio de vigilancia de diez kilómetros. Esas aves esas granjas o esos de traspatio que están ubicados dentro de ese espacio de vigilancia de los diez kilómetros son monitoreadas por SENASA y a veces se detectan positivos y dentro del espacio de vigilancia esa es la manera del control. Donde se produce el foco realmente clínicamente se manifiesta si es positivo se manifiesta bien porque hasta ahora los casos que hubo hubo una alta mortandad y cuadros clínicos nerviosos de caimiento la mayor incidencia es la alta mortandad. Todos estos casos que se han dado y se presentaron ya fueron con una mortandad espontánea muy grande en granjas de esta granja por ejemplo de Alien en Neuquén se morían hasta 15.000 animales por día eso no se discute el diagnóstico. ¿Estos casos sospechosos que usted menciona son en la zona en la provincia? No está aclarado pero posiblemente sean en la provincia por eso hasta que no está el resultado oficial que no lo publica SENASA no se dice nada pero que se están pasando casos positivos de aves de traspatio sí. ¿Cuáles son los recaudos que uno tiene que tener? Bioseguridad apostar a eso no dejar que venga gente a visitarte lo más básico lo más elemental evitar entrada de vehículos no traer animales no mover animales si uno no tiene la certeza que están libres tomar todo ese tipo de recaudos y ser cabotelosos evitar la entrada de pájaros y pedirle a la gente que los rodea que tiene animales sueltos que por favor colaboren que los encierren o que no dejen el alimento a disposición de las aves silvestres que puedan llegar a querer consumirlo lo mismo con el agua eso es lo más difícil porque hay muchos animales de huerta pero bueno es el medio de vida de toda esa gente Y hablamos a continuación de un reclamo que se llevó a cabo frente a la sede de IOMA de docentes jubilados Luz bonaerense ha sido vaciada y desquiciada por la acción de distintos gobiernos y el IOMA no es una excepción en ese sentido por eso acá estamos viviendo un movimiento de rebeldía de los docentes activos y jubilados contra los distintos gobiernos que han destruido la educación bonaerense con esta famosa inclusión educativa que significa el retroceso más grande en toda la historia argentina desde el punto de vista de la educación y el IOMA ha sido vaciado totalmente con negociados entre funcionarios asesores gremiales el equipo de Homero Giles que es un equipo mafioso que debe irse de inmediato de la conducción de IOMA por abandono de personas y crímenes concretos y reales que han sido denunciados todos los días y tenemos que ir a la elección democrática de las autoridades de IOMA por supuesto y además hay una cosa muy clara esta es la provincia más rica de Argentina y tal vez del continente americano y estamos en una situación educativa y de salud terminal por eso llamamos a todos los docentes y afiliados a IOMA activos y jubilados a movilizarse para que se vayan de inmediato esta gente que tanto mal le han hecho a los afiliados y que han provocado muertes y abandono de personas y por eso exigimos la renuncia inmediata de todo el directorio encabezado por Homero Giles hablamos a continuación de una actividad que se va a llevar a cabo el próximo sábado en horas de la mañana organizada por la ONG consumidores argentinos bajo el nombre de la ley a tu mesa el objetivo será poder explicarle a la ciudadanía la ley de etiquetado frontal lanzando junto con el hospital materno infantil y el servicio en casa del niño allá por la zona de Punta Momotes de Waikiki una actividad que por un lado hay unas cuestiones de cocina todo lo que tiene que ver con cómo utilizar los elementos saludables pero basado también en mostrar que hay opciones frente a los productos que hoy vemos con los octógonos toda esta ley que nosotros durante el 2020-21 venimos trabajando bueno hoy ya la podemos ver en góndolas y mucha gente lo primero que hace es ver que la mayoría de los productos que están en góndolas hoy tienen estos octógonos bueno, ¿qué podemos comer? así que la idea es dar este taller inicialmente en esta actividad la estamos haciendo con comedores con gente que está responsable de comedores pero la intención es pues seguirla todo el año bueno, es buscarle alternativas a esos productos que tienen octógonos que llaman la atención que muchos no tienen no forman parte de lo que es la buena alimentación pero sí se puede encontrar esto sí, bueno la idea y lo que venimos charlando de esto es que los octógonos no es que sean algo que no se pueda consumir hay que hacerlo con conciencia saber que esos productos si los uno los consume habitualmente trae ciertos problemas a la salud y entonces a partir de ahí es empezar a dar alternativas nosotros todo este tiempo lo que trabajamos fue el derecho a la información para poder decidir mejor y en esto de ver que estos productos hoy llaman la atención a la gente incluso aquellos que por ahí en algún momento creíamos que eran light que eran sanos lo estamos viendo hoy con octógonos entonces hoy la gran pregunta es bueno qué podemos comer y entonces la intención es dar estas herramientas y estas ayudas junto con un cocinero o una nutricionista explicando qué productos son saludables tienen nutrientes y que realmente pueden cocinarse tan fácil y tan rápido como aquellos que estamos acostumbrados a usar Roseli hoy llama la atención la cantidad de octógonos que tienen diversos productos y muchos han dejado de consumir estos ¿esto llama la atención por parte de las empresas? bueno esto fue un debate durante toda la discusión de la ley en donde las empresas decían que se demonizaban a estos productos nosotros lo que decíamos era advertir que estos octógonos lo que hacen es informar al consumidor que esos productos consumidos habitualmente traen enfermedades esto es una cuestión científica no es una opinión y la industria lo que está haciendo ahora es lo que un poco se esperaba es empezar a adaptar sus productos para evitar tener estos octógonos y van a ser más saludables para consumir siempre esto bueno lo dicen las nutricionistas en este caso es que tratar de consumir alimentos naturales no tanto procesados si uno tiene un equilibrio en esto no debería haber problema para renovar la invitación entonces el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 12 y media vamos a estar ahí con los comedores pero ya digo la intención es que esto sea una plataforma para empezar a hacerlo en escuelas y en demás lugares la intención es que cuando mejor informados estamos mejor decisiones tomamos así que en esto que sepamos leer etiquetas y que sepamos cómo alimentarnos creo que es clave para la salud seguimos con más información del ámbito local la justicia federal dispuso el desalojo de la ex sede de PAMI el edificio de la esquina en la zona de la perla de Valcarce y Salta y además dispuso su restitución a UAM el año pasado salió la sentencia judicial al respecto para que se proceda a la restitución del inmueble que en realidad veníamos ya hace rato también intentando llegar a un acuerdo para que se produjera esta situación que lamentablemente terminó siendo en instancia judicial ¿no? ¿cuánto tiempo hacía que el PAMI estaba en este lugar? y el PAMI hace 15 años que teníamos en este sentido alquilado el bien allá por la época que estaba la mutual intervenida la interventora en ese momento llevó adelante el primer alquiler ¿no? el primer alquiler en el año 2006 ¿cuánto tiempo hace que el PAMI ya no venía pagando el alquiler? y ustedes calculen que el mes que viene van a ser dos años dos años dos años sin pagar y a partir de esto ustedes piden el desalojo del lugar en realidad el desalojo se produce a raíz de en principio habíamos acordado la restitución para fines del año anterior del año pasado en los comienzos de las charlas que habíamos tenido con ellos que ellos ya nos habían anticipado que tenían intenciones de trasladarse del inmueble y habíamos coincidido que eso era de común acuerdo pero lamentablemente después no habíamos no nos pudimos poner de acuerdo con respecto a los montos en los cuales de un lado y del otro establecíamos o entendíamos que era lógico para alquilar ese bien ¿no? ese inmueble y qué pasó con esto ¿cuánto es lo que se debe en tal caso desde el PAMI a la Mutual y cuánto tiempo hace que esto podría decirse que está como ocupado de esa forma? y en realidad ocupado hasta hace dos años o sea el contrato se venció en mayo del 2021 en cuanto a los montos es una cuestión que hay que definirlo lamentablemente va a quedar definido supongo en la justicia porque ese es otro expediente o sea primero fue el expediente de desalojo de restitución del bien y luego hay otro expediente que hubo que iniciar para la regulación de los valores de alquiler o sea que se definan porque es verdad que transcurrido dos años sabemos bien cómo son las condiciones en este país obviamente ha quedado ya fuera de todo contexto los valores que en algún momento habíamos solicitado como alquiler para el mismo ¿es pedida a la justicia para cuándo cree que se va a entregar o cuánto es el tiempo máximo que le ha dado a la justicia? No el tiempo lo determinará ahora el propio oficial de justicia que es los trámites previos a que se haga si es necesario por la fuerza esperemos que no lleguemos a esa instancia que podamos sentarnos que de hecho nos hemos sentado en alguna oportunidad en varias digamos pero bueno no hemos tenido la respuesta que hubiéramos querido Comenzamos nuevo bloque de noticias en la pantalla de Canal 2 información que compartimos a través de internet recorremos el sitio web del diario La Capital y la información en esta ocasión del ámbito policial en la zona de Güemes detienen a un cuidacoches por amenazar a un automovilista porque no le dio dinero un cuidacoches de 44 años fue detenido en la zona comercial de Güemes por amenazar a un automovilista con dañar su vehículo si no le daba dinero usted sabe que puede amenazar que puede denunciar estas situaciones de amenaza el hecho ocurrió en la zona de Garay y Olavarría donde el conductor había estacionado su rodado según la denuncia posterior en ese momento el acusado le exigió la propina y le dijo que si no se la entregaba e igualmente dejaba el automóvil allí cuando volviera lo iba a encontrar dañado repetimos el hecho quedó entonces bajo la fiscalía de María Isabel Sánchez quien ordenó el traslado del acusado a la alcaidía penitenciaria número 44 de Batán y seguimos con la información de la delegación local de ANSES porque relanzaron el programa Hogar Marcos Gutiérrez con todos los detalles se relanzó el día lunes la directora ejecutiva de ANSES Fernanda Reventa junto al ministro Sergio Massa relanzaron un programa que se venía aplicando en otro momento y que en el mes de diciembre había quedado en pausa bueno lo que se hizo es llegar a un acuerdo para que desde la Secretaría de Energía de la Nación se pueda subsidiar el 80% de las garrafas de hasta 10 kilos en hogares que no tienen la red de gas y esto se sabe cuántas personas afectaría la ciudad de Mar del Plata o beneficiaría en este caso nosotros tenemos calculado que a nivel nacional hay un poco más de 2 millones de posibles beneficiados así que bueno Mar del Plata vamos a estar ya en estos días hemos comenzado con la inscripción estaremos viendo el número total en un mes recordamos que las personas que tienen jubilación y pensiones mínimas como las personas que tienen la AUH o la Asignación Universal por Embarazo no tienen que reescribirse se hace de manera directa el subsidio va directamente ligado con el cobro de los haberes o con el cobro de la Asignación Universal por Hijo después vuelvo a decir las familias que viven en zonas que no tienen la red de gas y que cobran hasta por debajo de dos salarios mínimos vitales y móviles pueden solicitar el subsidio como también los monotributistas que son de categoría C los de categoría D que tienen una que pueden convivir con una persona o que tiene una persona en su familia con algún tipo de discapacidad lo que le pedimos es que para cualquier información puedan ingresar en la página de ANSES ahí van a poder orientarse sobre las diversas consultas que puede llegar a ver también ahí se puede sacar turnos para dirigirse a las oficinas de ANSES recuerdo la página es www.anses.gov.ar nosotros estamos otorgando turnos y si no se acercan a las oficinas de ANSES que vamos a poder darle o brindar cualquier respuesta ante una consulta ¿qué tipo de certificación o de papel tiene que traer para certificar que no tiene red de gas? bueno principalmente vuelvo a decir las personas que tienen la asignación universal o la jubilación no requieren de ningún tipo de trámite aquellas personas que no requieren no tienen o no cuentan con una red de gas natural pueden hacer una certificación yendo a la empresa prestadora del servicio de gas diciendo que en ese lugar no se cuenta con la red de esa forma entonces se hace inmediatamente ¿cuánto tarda aproximadamente el trámite en tener su beneficio? a ver nosotros de ANSES en el momento ingresamos el dato y lo tenemos en nuestra base de datos ahora después hay que ver el tiempo de la Secretaría de Energía me imagino que tendrán entre una semana y diez días para poder actualizar toda esta información que están requiriendo para este nuevo tiempo del programa VAR continuamos con la información de la ANSES pero compartimos las noticias a través del diario La Prensa porque lo cierto es que la ANSES difundió hoy el calendario de pagos de mayo para jubilados y pensionados asignaciones y prestaciones por desempleo toda la información en el www.laprensa.com.ar y nos vamos ahora a la localidad de Pinamar recorremos las ciudades donde también llega la señal de Canal 2 para contarles que hasta este domingo inclusive está abierta la inscripción para la etapa provincial local de los Juegos Bonaerenses guerra el 30 30 que es domingo está cerrando ya la inscripción de Bonaerenses no creo que haya un plazo que se postergue así que si todos los que se quieran inscribir tienen tiempo hasta esa fecha ¿cómo viene la inscripción a todos? bien muy bien muchas escuelas por suerte los profes están trabajando en eso y hay muchas escuelas inscriptas y bueno después de los clubes también muchos de fútbol y los chicos de volei que también se inscribieron bueno atletismo siempre es uno de los más numerosos camarones también se inscribió con rugby así que bien con eso muy bien ¿la inscripción se hace acá en la oficina o lo tiene que hacer por internet? puede hacerlo de las dos maneras puede hacerlo por internet si se hace como inscriptor y si no puede acercarse acá a la oficina que estamos igualmente acá a la oficina hasta el viernes vamos a estar así que después ya sábado y domingo no pero pueden hacerlo igualmente por internet o acercándose acá a la oficina y se necesita certificado de salud ¿qué documentación tienen que presentar? ahora estamos en la parte de inscripción después cuando sea la etapa local y la etapa regional si hay una ficha de salud que también está en la página de los juegos si quieren ir descargando y haciéndosela porque eso sí va firmado por los padres en el caso de los menores y por un médico así que sí eso también se va a exigir después en las etapas ¿y cuándo comenzarían los juegos? ¿ya hay fecha? sí mayo y junio es toda la etapa local que nosotros vamos a tener seguramente de atletismo de fútbol de volei vamos a tener etapa local y después a partir de lo que es julio y agosto es la etapa regional y mediados de septiembre la etapa final en Mar del Plata termina mucho antes esto ¿no? termina mucho antes hay elecciones este año así que seguramente es por esa razón para mayor informes ¿dónde tiene que recurrir la gente? al polideportivo estamos acá de 7 a 14 de lunes a viernes estamos todos los que estamos en bonaerenses y llegamos así al final de una nueva edición de noticias pero no nos vamos sin antes compartir el pronóstico del tiempo sí para el resto del día de hoy para este jueves 27 de abril y también el extendido para lo que queda de esta semana para hoy cielo parcialmente nublado vientos moderados del sudoeste una máxima de 24 grados tuvimos en el día de hoy una mínima de 13 grados y nos vamos acercando al viernes querido viernes y muy cerquita de un nuevo fin de semana que además será largo por el feriado del primero de mayo el pronóstico extendido entonces para mañana viernes máxima de 25 con cielo parcialmente nublado y calorcito va a ser mañana sábado se mantienen las buenas temperaturas 24 grados de máxima por la tarde comenzaría a cambiar toda la situación el domingo ya un día más de otoño con precipitaciones máxima de 19 grados y el lunes baja la temperatura máxima de 16 que va a pasar en el día de hoy en la zona Tandil 25 de máxima cielo parcialmente nublado Miramar máxima de 24 Necochea un gradito más máxima de 25 al igual que en la localidad de Pinamar 21 ¡Gracias!